La presencia de los pelícanos no se limita a su impresionante técnica de pesca. Estas aves desempeñan un papel crucial en la cadena alimentaria y en la regulación de las poblaciones de peces. Hoy en Mundo Verde, Jocelyn Mosquera nos habla más de esta especie de ave marina denominada los clavistas del mar. Se detienen de repente en pleno aire, giran y se clavan a una velocidad increíble en el mar. Pescadores experimentados pueden almacenar unos 11 litros de agua en el pico. Les gusta vivir en comunidad y suelen formar grandes colonias. Son una de las aves de mayor tamaño que existen. Hoy en Mundo Verde conocerán más de los pelícanos, los clavadistas del mar. Durante muchos años hemos sido testigos de la presencia de grupos numerosos de estas aves marinas en pleno centro de la ciudad. En esta ocasión llegamos hasta el mercado de marisco, donde diariamente en el muelle se observan a estas aves reposando en las embarcaciones y volando de un lado a otro. Los pelícanos desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Estas aves marinas, especialmente destacadas en las costas de Panamá, son conocidas por su peculiar forma de pescar, la cual no solo es eficiente, sino también esencial para la salud de los hábitats acuáticos. Desde alturas que pueden superar los 10 metros, los pelícanos detectan bancos de peces que nadan cerca de la superficie del agua. Una vez localizada su presa, se lanzan en picado con precisión milimétrica. En la Universidad de Panamá se llevan a cabo interesantes investigaciones que inician en la Bahía de Panamá y terminan en Darienc. Buscan conocer más sobre las poblaciones del pelícano pardo, una especie nativa que aunque es estable son catalogadas como vulnerables. Pero del motivo de esto hablaremos más adelante. En Panamá solamente tenemos una especie de pelícano, que es el pelícano occidental y el pelícano pardo. Se ha dado registro de un pelícano blanco, ¿verdad? Son escasos los registros que se tienen. Por la década del 90 se tiene registro del pelícano blanco, pero son registros esporádicos. Sí lo he visto, lo vimos en Costa del Este, al pelícano blanco hace unos tres años atrás. Quiere decir que continúa viniendo y por eso es bueno hacer monitoreos y estudios de diversidad para seguir contando las poblaciones y ir viendo si las especies mantienen sus poblaciones en los mismos sitios continuamente. Algunos consideran que durante las épocas de migración, que el periodo de migración empieza entre agosto y septiembre y se va hasta lo que es abril y mayo, hay un aumento de las poblaciones y se piensa que son poblaciones migrantes que se unen a las poblaciones residentes que ya tenemos aquí. Visitamos otros puntos de la Bahía de Panamá preferidos por estas aves y corroboramos su importancia de mantener el equilibrio de las especies marinas al eliminar individuos enfermos o débiles. Esta actividad ayuda a fortalecer la salud general de las poblaciones de peces y por ende a mantener la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas marinos. En los últimos años hemos visto que se están drenando los humedales que es uno de los sitios importantes para su desarrollo y su reproducción ya que a través de las migraciones que realizan ya ellos no encuentran esos humedales y no tienen entonces donde reproducirse o donde anidar y eso pues definitivamente puede causar una disminución importante en estas especies. Un dato interesante de estas aves marinas, el macho suele encargarse de la defensa del nido y de las perchas cercanas durante unas tres semanas. Marca el territorio incluso antes de conseguir pareja. O sea, dependiendo de lo que ella, él traiga, varios vayan trayendo, entonces alguno de ellos la convence para entonces empezar a crear y hacer sus nidos. Automáticamente las crías o la camada, como se habla en este caso, es aproximadamente de dos a tres huevos. Dos a tres huevos que son incubados aproximadamente por un mes. Y luego las crías al nacer demoran aproximadamente tres meses en tomar su tamaño adecuado para empezar a salir del nido y empezar a ser entrenados entonces por los adultos. Porque ahí salen a entrenarse en cómo capturar, cómo buscar su alimento. Como les mencioné anteriormente, estas aves son muy vulnerables. Las variaciones climáticas les afectan. De hecho, en otros países se ha reportado la muerte de números importantes de pelícanos a causa del calentamiento global. Pero, ¿sabe usted qué otras amenazas tienen los pelícanos? La sobrepesca, la muerte incidental por redes pesqueras, contaminación del agua, destrucción de su hábitat y perturbaciones de origen humano. Es una gran preocupación que todos deberíamos de tener porque hemos visto a través de las giras de campo que realizamos que hemos encontrado pelícanos muertos por atragantamiento de plástico principalmente y esa es otra de las razones que podemos tener que pueda haber por una gran disminución de sus poblaciones. Este mal manejo de la basura que tenemos en las ciudades, pues eso puede causar un daño irreversible a estas espesas. Los pelícanos no solo son símbolos de la belleza natural de nuestros océanos, sino también guardianes indispensables de los ecosistemas marinos. Su excepcional técnica de pesca y su impacto positivo en la biodiversidad subrayan la necesidad urgente de continuar protegiendo y conservando estas aves y los hábitats que dependen de ellas. Esto se traduce en seguir garantizando que nuestros bosques, zonas, playeras, ríos y lagos se mantengan limpios. Para Mundo Verde, Jocelyn Mosquera. Le brindo seis curiosidades sobre los pelícanos. Hay pelícanos en todos los continentes, salvo en la Antártida. La bolsa no les sirve para almacenar comida, sino para cazar. El macho suele encargarse de la defensa del nido. Son aves gregarias, les gusta vivir en comunidad. Y pueden medir, escúchese bien, hasta tres metros de envergadura. Imagínense, alar. Y viven aproximadamente 25 años.